Estas son las buenas noticias sobre la reactivación económica que se generaron desde el MIP durante esta semana. AIRD reconoce al MIP con el galardón a la labor institucional en apoyo al sector industrial. La Asociación de Industrias de la República Dominicana reconoció los esfuerzos impulsados desde el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES para reactivar la industria nacional y otorgó el galardón a la labor institucional en apoyo al sector industrial 2021, siendo esta la máxima distinción para reconocer la contribución al sector. Al asumir las riendas del país, hace poco más de un año, el presidente Abinader definió a la industria como lo que es, motor de la economía, estandarte de la recuperación, creadora de trabajos dignos y pilar histórico de lo que somos, hacemos y vendemos al resto del mundo. En estos 15 meses, hemos puesto en acción 11 proyectos que abarcan iniciativas en productividad e innovación, fomento, la producción sostenible, así como la calidad industrial, a través de lo cual hemos impactado a unas 397 industrias con más de 6.300 horas de capacitación, con una inversión de unos 145.5 millones de pesos, porque en la medida en que fortalecemos el capital humano, en esa misma medida se fortalecerá la industria. La AIRD reconoció el liderazgo del MIG de cara a la reactivación industrial a través de la puesta en marcha de proyectos e iniciativas de valor estratégico para el aparato productivo, así como el mantenimiento de un estilo de gestión fundamentado en la concertación, las alianzas y la facilitación de procesos para la industria. En el MIG, somos mucho más.